Hay una reforma interesante y también lo pongo por acá, que hoy por hoy un planteamiento que ya se venía a venir es que hay un derecho para trabajadores del hogar, de acuerdo, y digo trabajadores del hogar porque pueden ser varones o pueden ser mujeres, ¿se me explico? En donde un primer derecho es que ya tienen derecho al seguro social. Es muy interesante, ¿no? Ahora, dentro de ese esquema que hay un capítulo expreso para trabajadores del hogar, se establece que lógicamente tienen derecho a una retribución y esa retribución tiene que ser en efectivo, hasta ahí vamos bien, pero también dice la ley Faltrabajo que esa retribución también se va a considerar en especie, es decir, el hecho que te dé de comer y que te dé habitación va a formar parte de tu retribución. Eso me llama un poquito la atención, Emilio, ¿por qué razón? Porque si yo pienso en seguro social, como que el legislador en materia laboral no pensó en eso, porque si está dando por entendido que se le va a dar habitación y se le va a dar de comer, sorpresa, ¿qué dice el artículo 27, fracción 5 del seguro social? Que habla de la integración del salario base de cotización y dice que si al trabajador se le da de manera gratuita alimentos y habitación, se incrementa el salario para efecto del seguro social en un 50%. El contador público certificado y maestro en derecho fiscal, José Antonio González Castro.